A través de la Cámara de la Parratera, ahora Panamá y el Mundo, ubicado en este gran local de actividades de evento festivo, le corresponde la salida a una de las grandes divas, que alegra la tarima que se inspira a través de una guitarra sonora que está, María Soledad Marín canta así. ¡Cóndale sentimiento a estas cuerdas! ¡Ay, mi vida! Quisiera gritarle al mundo que yo te quiero, quisiera gritarle a todos que eso es así, porque sabes que te quiero y que te amo, y sé bien que yo soy todo para ti. Quisiera gritarle al mundo que yo te quiero, quisiera gritarle a todos que eso es así, porque sabes que te quiero y que te amo, y sé bien que yo soy todo para ti. Este torrente va dedicado a Chefa, de Versa España, Chefa. Madre, si me concebiste, ¿por qué me quieres matar? Pues que vas a rechazar lo que de Dios recibiste. Si por un deseo hiciste que se formara mi ser, ¿por qué me impides nacer? Mira como tu hijo llora, si lo que tú ves ahora yo también lo quiero ver. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué lindo! ¡Hay momentos si ya pudiera! La gente de Olambra, saludos, la diner y compañía, 27 de enero. Chispita, comitiva, en la escopeta. Chispita, comitiva, en la escopeta. ¡Eeeh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jurita, amada y moreno! Si supieras tú, mi amor La falda que me hace a mí Pero algún día ya en el cielo Ya estaré muy junto a ti Abrazarte y besarte Y volverlo a repetir En esas noches de sueño Y dormir muy junto a ti ¡Amor! ¡Oh, oh, oh, oh! Allá en el cielo contigo estaré ¡Oh, oh, 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 oh! Allá en el cielo contigo me iré Allá en el cielo contigo estaré Allá en el cielo contigo me iré ¡Vamos! Un niño se concebió Allá en el cielo contigo me iré Allá en el cielo contigo me iré ¡Vamos! 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 Manuelito ¡Vamos! 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 Subtítulos Cuando yo empecé a formarme latía mi pecho contento Pero triste ahora presiento que quieres eliminarme Te avergüenzas de abrigarme con tu arrullo, tu calor Yo soy fruta del amor, que gusto se hiciste un día Solo acepta, madre mía, el regalo del creador ¡Vamos, guitarra! ¡Soy mi voz! ¡Ay, mundo, querido, arriba! ¡Soy mi voz! ¡Oh, oh, oh! Y está, ganando ahí moreno Claudelino, Claudelino Esta noche quiero verte Si tú me cierras la puerta Por atrás yo doy la vuelta ¡Ay, brujito, ay, brujito! Esta noche quiero verte Si tú me cierras la puerta Por atrás yo doy la vuelta ¡Vamos! Mis primeras líneas son Mis primeras líneas son Oh madrecita señora Que escuches por una hora A mi pobre corazón Es tan grande la emoción Que hoy te quiero pedir Mejor dicho exigir Ahora, minuto y segundo Que como estás en el mundo Yo también quiero vivir Vamos, guitarra, vamos, guitarra, muchachos ¡Ay! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Ahí vamos! Chefa Cógelo suave Que vamos a bailar Las tres o cuatro Empieza, chefa Cogerlo con calma No le sigan juntos Mi compadre Mi muñeco Que siempre duelen Muchas soberanas No le sigan juntos Oiga a la mujer bonita, mañana me voy con ella La pareja está feliz, está de alegría radiante Son dos en un solo amante y alegórico matiz Pues se siente en la matriz de la reina del hogar Un constante palpitar y el vientre empieza a crecer Y ella comienza a querer al que tiene que llegar ¡Ajá! 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 Si te ando buscando desde ayer Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver ¡Ajá! 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 Si no me das tu calor, lloro Si no me das tu pasión, lloro Si no me das tu querer, Aníbal Lloro, lloro Si no me das tu pasión, lloro Si no me das de tu amor, lloro Si no me das de un placer, Aníbal, lloro, lloro Dice chefa que ya no se pone bravo Si me permites vivir, nunca te arrepentirás Y contenta llorarás cuando me veas sonreír Pero si voy a morir, aunque yo suela quererte Que Dios te mande a la muerte como pago de tu hijito Pues sé que mis hermanitos correrán la misma suerte ¡Vamos, guitarras, amigual! ¡Guau, guau, guau, rival! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 Yo solo quiero crecer Y nada suelo exigir Y adelante seguir Con el amor que me da Al lado mamá y papá Tengo derecho a vivir Junto a mí mamá y papá Tengo derecho a vivir ¡Qué bien! ¡Qué bien cantan mis colegas! ¡Maria! ¡Yaya! ¡Ao! ¡Ao! ¡Vaya Cholín! ¡Está trabajando! ¡Yitzi! ¡Ahora! ¡Ni te veo! ¡Sopongo! ¡Ao! ¡Aa! 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 ¡Aa Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar, ¿pa' qué lo quiero? Todo es una maravilla Todo es una maravilla Para la pareja hermosa Que consigue, entre otras cosas, pañales y sabanillas Mamaderas, camisillas Las primeras en comprar Y todo lo que va a usar Cuantunas que el bebicito Para vestir bien bonito Al que tiene que llegar ¡Ajá! ¡Inspírense guitarra de mi patria! Estamos en las colinas del Coco de la Chorrera Ahí está, el amigo Alberto Barría Porque viene el hijo de la cumbia ¡Víjate la verdad! Ahí, ahí guitarra de mi patria Suavecito, eh ¡Ey! Suavecito, eh ¡Ey! Y el negro del acordeón allí ¡Que vivamos los hombres solteros! Como David Barría Como David Barría Como David Barría Como David Barría No es una pistolita Que se dispara solita Dice animal se supone Por una y otra razones No la puede controlar Y a la hora de disparar Le fallan las municiones Póngale cuidado, póngale cuidado Vaya chispita Quédeme que un saludo Feliz Navidad Seres, señores Los elogios Agarrillo se termina Viene el da Que te viene tanto La copa es el torrente De Gallino Picao Llegó la controversia Dos damas Y un caballero Inicia el caballero El brujo Aníbal Algado El hijo de mamón Miren comercito ¡Ay! ¡Ahora! ¡Yúhú! ¡Ay, modo! ¡Ay, modo! ¡Ay, Víctor Bernal! ¿No tienes un sombrero por ahí Para que me ayudes aquí El revolú Que estoy metido yo Yo me voy mañana, mi vida Yo me voy con ella Tú no has visto mi pistola Tú no has visto mi pistola Pues no vengas de alarmista Porque yo soy el artista Chayita que te controla Así me rima en albola Así me rima en albola Porque yo soy el sostén Nunca me ha dejado el tren Y sigo siendo la guía Yo traje para María Y para Yayita también ¡Ay, May, May, May! ¡Ay, May, May! ¡Ay, MOReno! Y mi vida cumplirá con mis deberes Porque me sobra renombre y que se prepare el hombre Que aquí estamos las mujeres Cumplirá con mis quehaceres en este lindo lugar Yo te quiero preguntar Mi verso que se narbola ¿A dónde está tu pistola que tienes pa' dispararla? Cuando yo tenga dinero voy a venir por acá A buscarme un muñequito que me quiera de verdad Yo te voy a contestar Yo te voy a contestar Escúcheme bien brujito Usted no es el hombrecito Que me viene a controlar Yo le voy a manifestar Soy una mujer pareja Chayita que se asemeja Hoy tienes que decir ¿Con qué va a decidir? ¿Con la nueva o con la vieja? Hoy tienes que decidir ¿Con la nueva o con la vieja? ¡Eh! La gracia le doy a Dios La gracia le doy a Dios Que sigo con rectitud Y yo tengo la salud Pa' darle a las dos Ya eso se comprobó Ya eso se comprobó Porque estoy en la faena A mí nada me condena Ya que es la pura verdad Me sobra la caridad Pa' la blanca y la morena No me creo ni presumo Cantando yo soy la chola Y pienso que a esa pistola Ya no le sale ni el humo Ahora mi verso resumo En este lindo lugar Yo nací para brillar Mediante un tono jocoso Al brujo de peligroso Que tienes pa' disparar Yo me voy mañana y mañana Con la mañanita Yo me voy, me voy mañana Antes que amanezca el día Iba a decir una cosa Pero me quedo que ya O brujo de peligroso O brujo de peligroso Yo le voy a demostrar Aquí en cualquier lugar De que usted es muy curioso Usted se muere de gozo Usted no está en el terreno Yo vengo del Nazareno Chayita nadie se humilla Si no aguanta la chiquilla A la vieja mucho menos Y mi vida Yo me voy con ella Mi vida Yo me voy mañana Ay no se diga viejita Ay no se diga viejita Lo dice Aníbal Delgado Porque aquí estoy rodeado De dos mujeres bonitas Hoy ha llegado la cita Lo digo con granecí Tú brillas como un rubí Y yo voy a ser muy claro Voy a darte un disparo Pa' que te acuerdes de mí Yo no voy a ser tu abrigo No me venga con querella Si tú no puedes Con ella Y mucho menos Conmigo Yo vine a darte castigo A la hora de improvisar Quisiera manifestar Escúchame bien brujito Que si te asoco Un poquito Usted no me va a aguantar ¿Qué te ha pasado María? Hoy en esta cantadera Quiera usted No lo quiera Esta noche será mía Decirlo yo no quería Decirlo yo no quería Yo soy toda una dama Que ha cultivado las damas Y algo voy a decir Los tres podremos dormir Los tres en la misma cama Yo me voy con ella Yo me voy con ella Le digo a la sociedad Le digo a la sociedad Y lo recalca el brujito Azóqueme un poquito Para ver cómo nos va Yo sí tengo calidad Así lo dice mi prosa En forma maravillosa Lo que digo no es extraño Yo soy chico de tamaño Pero grande de otras cosas Yallita usted le diría Yallita usted le diría No cumple con su papel Y si no puede con él Mucho menos con María Yo traje en mi artillería Soy la perla de Rubí Yo pico como el ají A mi verso se lo junto Y de nuevo te pregunto ¿Qué traíste para mí? Yo tengo la sensatez Yo tengo la sensatez Mi esposo es bueno de vera Duerme en la cabecera Y ya ni va pa' los pies Te digo de una vez Yo le digo de una vez Que a un lugar él me llevó A un lugar él me invitó A la hora de la hora Y decirle sin demora Que el brujito no aguantó Por algo soy el brujito Por algo soy el brujito Y que he tenido mi roce Ahora como a las doce Te daré tu regalito Y me voy al infinito Con toda la sencillez Si me preguntan por qué La gracia le doy a Dios Voy a dejarla a las dos Y con chefa me viré Algo te quiero decir Algo te quiero decir Yo soy una linda dama Y si hablamos de la cama No me gusta compartir A mí me gusta vivir A mí me sobra saber A él me ha podido ver En este ambiente exquisito Donde está ese regalito Que ya yo lo quiero ver Un regalo te pidió Un regalo te pidió Hoy por cierto la chiquilla Haciendo toda maravilla Yo sé que le concedió Yo no sé qué le pasó En el pueblo yo confío En el medio de este gestío En el verso y la poesía Aunque no quieras María Este brujito y el mío Y mi vida Yo me voy con ella Y mi vida Yo me voy mañana No se preocupe mi flor No se preocupe mi flor Soy un hombre de coraje Solo te traje un mensaje De mi compañía Nor Yo soy un conocedor Y no me ha dejado el tren La vida con su vaivén A mí ninguno me racha Un aplauso a las muchachas Y para el viejo también Y no me ha dejado el tren Y no me ha dejado el tren Y no me ha dejado el tren Junto para ponerte a bailar En este lindo lugar Yo soy la flor de la liga Bella perla de rubí Que cumple con su destello Un aplauso para ellos Y otro aplauso para mí Música Quiero pedir si se puede Quiero pedir si se puede Quiero pedir si se puede Mora a las del sal Yo que me lleno de ala Un aplauso para ustedes Espero que no se enrede El ambiente está bonito Claro que lo felicito En el verso y la poesía Un aplauso pa' María Y otro para el bruito Eli, Eli, serio O cementerio, como sea Más respeto Eli, serio, Sánchez Alo Mariano Jerry, Jerry, Jerry Guillermo Jerry F1 J1 Julio Jr J1 Rubio F1 ¡Gracias! 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 De esta forma le damos la bienvenida al mes de los regalos en la fiesta de Alberto Barría La Casa Comunal de la Colina del Coco ¡Presenta! ¡Gracias! ¡Gracias! Within � instrumentos Gabriel Camargo a la inspiración despeñada En la fiesta de Alberto Bottura ¡Échale Víctor, Shoré La Víctor! En la Cubia, cien por ciento ¡Que viva, ¡Viva, Panamá! ¡Échale un papelón! ¡Voit! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Yo te quiero disfrutar lo que es amor Parece nueve ese sentimiento Pero tenga preparado el corazón Para la felicidad y el sufrimiento Es esta joya Es esta joya Algo raro, algo sagrado, algo común Algo casi rayando a lo perfecto Es algo tan misterioso que según Ni lo sabían descifrarlo Es tanto tiempo El amor El amor es como avanza fue la herida Creo que nadie tendrá tiempo de esta vida Para poder descifrarlo como amor El amor El amor es una cosa muy hermosa Ese fue el que le enseñó a la mariposa El perfume individual de cada flor El amor El amor es como avanza fue la herida Creo que nadie tendrá tiempo de esta vida Para poder descifrarlo como amor El amor El amor es una cosa muy hermosa Ese fue el que le enseñó a la mariposa El perfume individual de cada flor El amor es una cosa muy hermosa Ese fue el que le enseñó a la mariposa Todo el que tenga amor es sufrido Incluyendo hombres y mujeres No se tendrán que separar Uno se queda solo y eso duele Si es que se acaba la felicidad Porque nada dura para siempre Si nunca está llegado hasta parar Uno se queda vivo y el otro muere Amor es entregar la mesa que Dios Bendecido el teador narrado Según Santa Teresa que pude Y yo que no puedo explicarlo Me quedo solo con mi dolor Y si hay alguien que pueda descifrar Lo que venga y me explique el amor Amor es entregar la mesa que Dios Bendecido el teador narrado Según Santa Teresa que el mundo Miraba con amor Y yo que no puedo explicarlo Y yo que no puedo explicarlo Me quedo solo con mi dolor Y yo que no puedo explicarlo Si hay alguien que pueda descifrarlo Que venga y me explique el amor Que venga y me explique el amor Ay que venga y me explica el amor Ay que venga y me explica el amor 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 Y yo que no puedo explicarlo 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 Y me explica el amor Y yo que no puedo explicarlo 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 Y yo que no puedo explicarlo